¿Tienen alma los animales? Es una pregunta que yo creo que sobre todo los que hemos tenido o tenemos una mascota, un perro, un gato, cualquier otro animal. Por supuesto, hablo de todos los animales en general. No solamente de los perros y de los gatos, pero lo más habitual es que se tenga en una casa un perro o un gato, no un tigre o un león, aunque sean cachorros. Es una gran pregunta, por supuesto, partiendo de que el alma existe. Ahora bien, ahora bien, ¿el alma desde qué punto de vista? ¿El alma similar a la humana? Hay que decir, y esto es muy interesante, que desde el punto de vista de la parapsicología, parapsicología científica, también llamada como acuñado a un germán, parapsicobiofísica, el fenómeno de la fantasmogénesis, las apariciones, no hablo de espectros, aunque también hay espectros, las apariciones no se circunscriben únicamente a la aparición de personas, de difuntos. También existen apariciones de animales, y todavía para desconcertar aún más a los que estudiamos la fenomenología paranormal, también existen fantasmas de cosas, por ejemplo, de edificios, de castillos que existieron en un pasado remoto, en un lugar, pero que ya no existe, y sin embargo, una persona que no tiene conocimiento de la existencia, quizás hace siglos, de ese castillo, pasa por ese lugar, y lo ve. Pero no es el tema de hoy, fantasmas de cosas, sino de animales. Y es importante decir que existe una fenomenología acumulada de animales, que se han aparecido, se han aparecido, dentro del fenómeno de la fantasmogénesis, y también de la espectrogénesis, si bien, si bien, mucho más, pero con mucho, en la fantasmogénesis, fantasmas, la diferencia entre fantasma y espectro ya la conocen, y sobre todo los que siguen mi trabajo, el espectro nunca hará caso al entorno que le rodea. Nunca. El fantasma sí. Bueno, pues hay apariciones de animales. Apariciones que, a veces, cuando aparece un difunto, que ha tenido, por ejemplo, un perro, durante muchos años, o pocos años, pero que le tenía un gran cariño, sí que se ha aparecido con ese perro, con ese gato, junto a él, en esa aparición. Y, por otra parte, nos encontramos con, simplemente, con apariciones de el animal. El perro, el gato, el caballo, porque también hay muchos amantes de los caballos, y demás. Pero, principalmente, me centro en lo que les he dicho al principio, porque es lo más común. Bueno, claro, esto plantea una serie de preguntas que son realmente interesantes, y que nos llevan a reflexionar. Si hay una fenomenología paranormal que nos habla, que acumula casos de apariciones de animales, ¿Por qué es? ¿Por qué es? ¿Por qué razón? Porque hay una supervivencia después de la muerte de ese animal, de ese perro, de ese gato. ¿Sigue existiendo? ¿Su alma? ¿Se puede hablar de alma? Yo, más bien, más bien, y es mi opinión, como todo lo que digo en este canal, me inclino a decir principio espiritual. El alma lo es cuando encarna por primera vez en un cuerpo humano. Lo que poseen los animales, dentro de la pirámide zoológica, realmente va desde los menos evolucionados, hasta los más evolucionados. Entre ellos, los perros, los perros, los caballos, los gatos, también. No es lo mismo un perro que un cocodrilo. Son animales, sí, pero no tienen la misma evolución. Por tanto, su principio espiritual, al que en rigor no le podemos llamar alma, sí que tiene una evolución mayor un perro que un cocodrilo, o que una serpiente, que una boa, o una anaconda, o una cobra real. Esto es importante tenerlo claro. Por eso que pueden convivir, entre otras razones, con el ser humano, incluso en un domicilio, como es un perro o es un gato. Una cobra real no puede convivir en un domicilio. Te mata. Un león, tanto de lo mismo, un tigre, una pantera, un toro. Hay una pirámide zoológica y hay una evolución. Pero es que esa evolución, no solamente es una evolución biológica, fisiológica, no, es que también está en función de ese principio espiritual del que les hablo. Que se va refinando. Aquí sí que se puede hablar de metempsicosis. No de reencarnación, o quizás, si lo enfocamos desde otra perspectiva, sí se podría hablar de reencarnación de ese principio espiritual en un animal que ya ha alcanzado, ese principio espiritual, mayor refinamiento. Y, por tanto, reencarna en una especie que es superior. Hasta llegar a la cúspide de esa pirámide zoológica. Y después, pues después, ese principio espiritual ya se ha convertido en alma. Por supuesto, primigenia, por desarrollar, pero ya puede entrar en el cuerpo de un ser humano. Quizás en una tribu, en medio del Amazonas. No en Nueva York, ni en Madrid, ni en Moscú. Pero sí puede ocupar ya un cuerpo de un ser humano. Somos superiores. Es evidente que, en un porcentaje altísimo, tal y como están las cosas, y no solamente como están las cosas hoy en día, en 2020, sino como el ser humano ha sido y se ha comportado en el pasado, es evidente que tenemos mucho que aprender de los animales a los que Juan Pablo II, Carol Boitila, llamó nuestros hermanos menores a los animales. Y si no recuerdo mal, llegó a escribir o a decir que los animales también tenían alma. Bueno, yo sustituyo alma por principio espiritual. Pero, esto nos lleva a que, efectivamente, hay una trascendencia después de la muerte. Hay personas que han tenido o que han experimentado o que han sufrido una experiencia cercana a la muerte, bien por un accidente o por una parada cardíaca, un infarto. Cualquier tipo de acontecimiento han estado en muerte aparente, que es como se debe decir, o en muerte clínica, para que todos ustedes y vosotros, los más jóvenes, me entendáis, y que han estado fuera de su cuerpo y han accedido a otras dimensiones y han visto, por ejemplo, valles, praderas, donde se han encontrado en algunos casos, no en todos, pero sí en algunos casos y no precisamente pocos, se han encontrado con su perro fallecido, su gato fallecido, su caballo y ahí estaba su perro, ahí estaba su gato, ha podido jugar con él en esa dimensión, ahora no voy a entrar, es si las ECM, experiencias cercanas a la muerte, son producto del cerebro o son experiencias espirituales fuera del cuerpo, en el más allá, en la dimensión espiritual, no voy a entrar ahí, porque no es el tema de hoy, de este episodio, pero si es cierto que yo personalmente lo llamo el paraíso de los animales, estoy convencido que si existe Dios, si existe un ser supremo que no entiende de religiones, esto que vaya por delante, y esta es mi opinión, yo respeto todas las opiniones, Dios mira el corazón y la intención de las personas, no las liturgias, si has ido a misa, si has practicado el ramadán, como siempre digo, o si has celebrado, si eres judío, el Yom Kippur, o si eres hinduista, si has hecho meditación trascendental, y así podremos seguir con doctrinas y religiones, a Dios lo que le interesa es mi opinión, repito, lo que le interesa es el corazón de la persona, lo que le interesa es la pureza de la persona, la intención con lo que ha hecho cada una de las cosas en esta vida, independientemente de lo que crea o no crea, bueno, pues, el paraíso de los animales, en mi opinión, existe, ¿por qué? porque hay un cúmulo de casos enorme donde personas que han estado fuera de su cuerpo, o siendo rigurosos como se debe ser, hipotéticamente han estado fuera de su cuerpo, se han encontrado en muchísimos casos con ese perro, ese gato, ese animal. Es una alucinación, lo dejamos para otro episodio, me refiero a las ECM, pero es que están también las apariciones de animales, pero es que también tenemos más fenómenos dentro de la parapsicología sobre animales y que nos hablan acerca de su existencia después de la muerte. Por ejemplo, ¿cuál? Pues, otro más, el de las psicofonías. Las psicofonías no solamente son voces de supuestos difuntos, también nos encontramos en psicofonías no solamente con voces, sino con sonidos de animales, animales que no existen en el lugar donde se realiza la grabación, que hay un absoluto silencio, que incluso el micrófono se introduce en una campana de vacío también en una cámara anecoica, caja sorda, cámara ensonorizada, con la jaula de Faraday, todas las medidas de control. Y se han captado, yo he captado ladridos de perro cuando no había ningún perro, rugidos de un león, está en un programa ahora, en nuestra plataforma, en iVox, bueno pues, un rugido de lo que es un león estando en absoluto silencio, y lógicamente sin existir ningún león. Quiero decir que hay fenómenos en la parapsicología, he citado tres que nos hablan a favor de la existencia después de la muerte de los animales. Recuerdo un caso, y aquí termino, de un perrito que murió ya mayor en una familia, y en los días posteriores, y esto es muy común y me lo han contado muchas veces, y seguramente que vosotros, los jóvenes, ustedes, los mayores, conocen casos, esa familia, en los días posteriores a la muerte del animal, del perrito, escuchaban de madrugada, y no era contaje o psíquico, no era histeria colectiva, era algo sensible, que todo el mundo escuchaba lo mismo, escuchaban las pisadas en el suelo, que el perro, estando en vida, solía hacer de madrugada, esto es relativamente frecuente, es como si durante un tiempo, al igual que los humanos, el animal, ese principio espiritual, permaneciera en el lugar donde ha vivido, con su familia, o con su dueño, o donde haya vivido, y por último, algo que me parece importante, es una consideración filosófico-metafísica, y es que los animales sufren, los animales sufren, y también son, también experimentan la alegría, o en fin, la felicidad, entre comillas, pero, ¿creen ustedes que Dios, el Ser Supremo, que también es Padre y Creador de esas criaturas, deja a un animal, que se ha sufrido una enfermedad, ¿qué sentido tiene esa enfermedad en un animal? tiene que tener un motivo, una causa, para algo, tiene que tener un porqué, ¿modela ese sufrimiento, ese principio espiritual que se está preparando para, en un futuro, llegar a ser o constituir un alma, introducirse en un cuerpo de un ser humano? Nada se pierde, nada se pierde, lo tengo clarísimo, la opinión de todos ustedes, ¿creen que los animales trascienden? Nos dicen, también por ejemplo, por terminar, personas que están en trance de muerte, aparte de ver a sus seres queridos fallecidos, también, en algunos casos, ven a sus mascotas, a su perro, a su gato, de esto hay un número de casos también importante, son demasiados fenómenos, eso sí, documentados, pero es que los hay, como para decir que los animales no tienen alma, vamos a ver si el que dice que no tienen alma, pues realmente se debería mirar primero si él tiene alma o no la tiene, nada más amigos es un tema apasionante la opinión ahora es de todos ustedes si les ha gustado este vídeo, este episodio le dan a like a me gusta muy agradecidos y suscríbanse porque es gratuito y cuando se suscriban activar la campana para que les avisen de cualquier vídeo que subamos de cualquier directo que iniciemos de cualquier evento dentro del canal muchísimas gracias por su atención gracias gracias